Música ¿Quién será mi tesoro si vos les lo volví? Unos guardias me han dicho que tú ya andas de mi vida Y que día de día puede dar lo que hice de mi Música ¿Quién será mi tesoro si vos les lo volví? Música ¿Quién será mi tesoro si vos les lo volví?